Música Ubicado en el mar Caribe, al norte hondureño y entre tela y la ceiba se encuentra el refugio de vida silvestre, cuero y salado. Llamado así por los dos ríos que alimentan sus manglares, este refugio es famoso por su fascinante red de senderos acuáticos, hábitat de monos, aves y otras especies animales. Música Emociones y sorpresas causadas por el avistamiento de todo tipo de fauna silvestre están casi garantizadas en cualquiera de los senderos que se transiten. Música Un recorrido, primero en tren y luego en lancha, ofrece la inmensa oportunidad de encuentros cercanos con iguanas, lagartos, docenas de especies de aves y por supuesto, con el majestuoso manatí, especie bandera de este refugio que alberga un alto porcentaje de estos mamíferos. Música Por su importancia en la conservación de diferentes especies animales y por su encanto natural, el refugio de vida silvestre, cuero y salado, nos hace sentir orgullosamente catrachos. Música Música